Con Ferradina y Zamora protagonizaron un derbi descafeinado en el que no se pudo ver ningún gol en el Toralín. Los bercianos lo intentaron más que el conjunto rojiblanco, aunque sus ocasiones no culminaron en gol. Y cuando lo hacían era en posición antirreglamentaria. Tablas que mantienen a los blanquiazules en segunda posición y a los zamoranos dos puntos por encima del descenso. Mis jugadores merecen un 10 por la actitud, por la intensidad y por la capacidad de saber sufrir en el campo. Se ha hecho mucho, mucho para ganar y que el equipo ha jugado para ganar. El que no se resiste a abandonar los puestos de playoff continúa siendo el Palencia, que sigue haciéndose fuerte en casa. Y buena cuenta de ello lo padeció el Racing de Ferrol. Este gol de Durantez a la media hora de juego dio los tres puntos del año al conjunto morado. El Mirandés tropezó en Anduba y pierde comba con los puestos de privilegio. Catu abrió el marcador e Iván González amplió la ventaja para el Compostela. De nada sirvió el tanto de Raúl Gañán para los de Julio Bañuelos, que comienzan el año con derrota. Unos días sale bien y otros días con muchas menos cosas sacamos los partidos adelante. Los que comienzan el año como lo acabaron sigue siendo el Guijuelo. Y eso que el guardameta de Montañero se disfrazó de Rey Mago a los tres minutos para regalar el primer gol del partido al conjunto charro. Rubén Rivera con dos goles contribuyó a la remontada gallega que sitúa a los de Ángel Crego en zona de promoción. En descenso directo continúa la cultural leonesa que sumó un punto ante el filial del Celta. Gito volvió a demostrar su olfato goleador y suyos fueron los dos tantos del conjunto de Joshua Uribe. El ariete ya acumula 15 en lo que va de temporada, aunque eso no fue suficiente para llevarse los tres puntos. Los gallegos igualaron el partido a tan solo ocho minutos para el final.